¡Gracias! Si eso es en la clase política que se supone debe dar el ejemplo, ¿qué le dejamos a la canalla? No he de sorprender que en mi baje de Santiago, dos honorables damas de reputación conocida como las tres primeras palabras del calificativo anterior y dimensiones corporales vacunas como queca y la ancha, decidan dirimir sus diferencias por un empleo en el Ayuntamiento de Santiago Oeste, donde una supuestamente chivateó a la otra para que no la tomen en cuenta, cuando ésta se pasó la campaña entera colando café y haciéndole sancocho a los tigres de noche. Trascendió también que servía como válvula de apareamiento lácteo de uno que otro compañerito de la base, todo a crédito para ser saldado tan pronto asuman como cotizantes en el presupuesto del municipio. Y esto apenas comienza. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.